E.H. Entertainment presenta a Eddie Herrera con su espectáculo romántico. Sábado 26 de mayo, 9 de la noche, Salón La Fiesta Hotel Jaragua. Una noche llena de emociones. Prepárate para recordar y vivir la magia de los éxitos románticos de siempre. En un espectáculo que no podrás olvidar. Eddie Herrera Romántico. Sábado 26 de mayo, 9 de la noche. Información 809-221-1414, 809-563-8554. Boletas a la venta en Ticket Express. Eddie Herrera Romántico.